hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy la bienvenida y te digo estás en el canal correcto si ya estás suscrito en mi canal te doy las gracias por confiar en mis recetas pero hoy este día les quiero hacer una gelatina preciosa para ese día del amor y de la amistad pero lo primero es primero mandí puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes estos son mis ingredientes una leche una leche condensada una leche evaporada un queso crema gelatina de fresa gelatina de coco se mezclan en leche tengo aquí un molde de silicón y leche regular mujeres manos a la obra a preparar esta deliciosa gelatina para ese día tan especial del amor y la amistad aquí voy a empezar con la gelatina de fresa aquí tengo un paquetito voy a agregar los dos paquetitos aquí a mi contenido lo voy a poner hacia un ladito y voy a empezar con la leche y aquí con la leche voy a agregar aquí mi leche me la voy a llevar a calentar la necesitamos bien calientita para poder agregarla a nuestra gelatina de fresa aquí la voy a poner a que se vaya calentando mientras que la leche se está calentando voy a empezar a preparar mi vaso de la licuadora con el queso crema con leche voy a agregarle la mitad de la leche condensada y ya aquí estoy lista para empezar a mezclar y nos lo llevamos a mezclar completamente queremos que se incorpore perfectamente para poder agregarlo a la mezcla de fresa mi leche ya está caliente la voy a menear un poquito antes de agregarla y ya aquí la voy a agregar a la gelatina de fresa vamos a mezclar completamente por unos minutos que todo se disuelva completamente antes de empezar a agregar lo que tengo en el vaso de la licuadora ya aquí voy a empezar a mezclar lo que tengo en mi vasito de la licuadora sin dejar de menear esta gelatina de fresa ya está aquí tengo otro bol y voy a empezar a agregar la gelatina de coco voy a agregar mis dos paquetitos aquí voy a ponerlo hacia un lado voy a agregar mi leche que también la voy a llevar a calentar aquí en mi vasito de la licuadora voy a agregar la leche la mitad del queso crema miren aquí lo voy a agregar mientras que la leche se está calentando voy a agregar la otra mitad que quedó de la leche condensada y aquí voy a agregar la leche de coco miren nomás que espeso está esto aquí voy a tapar voy a mezclar completamente lo queremos que se incorpore perfectamente bien molido que la leche de coco se haya incorporado perfectamente ya aquí estoy lista para agregar la leche caliente a la gelatina de coco vamos a agregarla vamos a mezclarla por unos minutos que todo se disuelva completamente antes de agregar nuestra leche que tenemos aquí en nuestro vasito de la licuadora sin dejar de mezclar vamos a incorporar todo miren que quede todo perfectamente incorporado ya aquí quiero mostrarles que tengo las dos mezclas ya listas para empezar a agregarlo al silicón miren aquí he transferido un poquito voy a agregar un poquito de gelatina de fresa en el centro también voy a agregar esta gelatina de fresa de fresa en las orillas queremos que se incorpore muy bien en toda la orillita para que de esa presentación tan bonita miren la estamos regando toda que quede hasta que esté bien bien cubierta esa parte que parece como trencita miren de esta manera queremos agregarlo yo sé que se toma su tiempo pero esta gelatina va a quedar preciosa miren aquí ya lo he agregado me lo llevo a la hielera por 10 minutos aquí lo estoy sacando de la hielera y estoy agregando la gelatina blanca de coco aquí ya le he agregado me la llevo una vez más a la hielera otros 10 minutos la estoy sacando de la hielera vamos a agregarla me la voy a llevar a la hielera otros de 10 a 15 minutos hasta que empiece a cuajar aquí la estoy sacando de la hielera vamos a agregar una capa de la de coco despacio queremos que se incorpore bien me la llevo una vez más a la hielera ustedes saben que este proceso se lleva su tiempo pero saben que amigas al final esta gelatina va se va a mirar preciosa aquí ya estoy poniendo lo último que me queda de fresa miren lo último me lo llevo a la hielera otros de 10 a 15 minutos cuando ya haya cuajado voy a agregar la última capa de la gelatina de coco me la llevo a la hielera por cuatro horas hasta que cuaje aquí miren ya cuajado ya han pasado cuatro horas ya estoy lista para desmoldar vamos a ver cómo queda esta gelatina amigas miren ya que haya despegado completamente las orillas voy a mojar con mi mano un poquito este platón para poder transferirlo vamos a voltearlo vamos a ver cómo quedó esta gelatina vamos a despegar suavemente despacito y miren nomás el resultado final aquí amigas quería mostrárselas de cerca miren cómo ha quedado miren nomás qué preciosidad de gelatina quería mostrarles cómo quedó esta gelatina miren qué preciosidad miren qué preciosidad de gelatina ya estoy lista para la presentación nos vemos en un poquito miren qué preciosidad de gelatina ya estoy listo y miren qué preciosidad de las orillas miren nomás se ve precioso este corazón nos vemos miren qué preciosidad de gelatina ya estoy listo así todo miren qué preciosidad de gelatina ya estoy listo en el consistente de gelatina miren lo que le pasa mientras vean comiéndose en el ases��o miren los primeros ya estoy listo en el anillo de gelatina las orillas que están en las olas y las olas y las olas y ya está listo en el ases o tomatina de gelatina ya está listo así todo más Gracias por ver el video. 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 Adornar como ustedes les guste. Ojalá y que les encante esta receta de la gelatina. Si les gustó y les encantó mi receta para el día de San Valentín, por favor, inscríbete, dame like, comparte mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide presionar esa campanita para que cada vez que yo suba una receta nueva seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por darme tu tiempo. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y yo me quedo disfrutando de esta gelatina tan deliciosa. Adiós. Adiós.